Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días Al menos de ustedes ya los conozco desde algunas clases como enseñó juntos acá en la universidad pero más o menos ya saben cómo pienso, vamos a tratar de hacerlo además un poco rápido bueno, tienen mis datos en mi correo, en mi Twitter si desea en mi página para que tengan más información de algunas cosas que estoy haciendo ahorita y también que estamos haciendo acá en la universidad bueno, dispositivos móviles todos conocemos, utilizamos diariamente los dispositivos móviles tenemos una distribución con un teléfono normalmente los teléfonos son personales están conectados a una red, todos tenemos acceso a internet si no nuestro teléfono de alguna u otra forma es tenemos una nueva función que antes no teníamos con un teléfono luego las tablets también por más de que ahora dicen las últimas estadísticas que la venta de tablets no han disminuido no han disminuido pero se estancado un poco pero igual todavía siguen siendo bastante quizás siguen siendo personales que además no proporcionan la diferencia en los dispositivos móviles más grande está bien está bien está bien está bien pero no solamente es eso ahora nosotros tenemos más cosas por ejemplo Smart TV Smart TV a raíz del mundial del fútbol la venta de Smart TV aquí en el Perú es incrementado demasiado inclusive el año pasado en conversar con la gente Samsung ellos nos decían desde el año pasado había incrementado más grande entonces ya muchos hogares en el Perú ya tienen Smart TV entonces es un canal que todavía algunas empresas están comenzando a utilizar por ejemplo tengo la aplicación de en las Smart TV en las Smart TV tenemos la aplicación más conocida en las Smart TV son de acá Netflix y Youtube se utilizan bastante pero tenemos empresas peruanas que sí tienen aplicaciones en las Smart TV tenemos una empresa de comidas que en realidad hace peligros también es y si ustedes en sus televisores en sus casas un Smart TV pueden ponerse a investigar en qué aplicaciones están disponibles en sus televisores inclusive hay proyectos de gente universitarios que ya están haciendo muchas aplicaciones para Smart TV una muy conocida es de Karaoke saludo Karaoke Smart una aplicación para utilizar en sus biomóviles y Smart TV para Karaoke no solamente Smart TV tenemos también tenemos relojes ya hace un buen tiempo ya están disponibles relojes pero son bastante caros ya han llegado al Perú Samsung ha sacado el Galaxy Gear ya desde el año pasado pero a partir de que Motorola está pensando sacar el Moto 360 y a partir de lo que se dijo en el Google I.O. de este año que fue en junio Google y todas las empresas que trabajan con ellos están dando mucha fuerza a los relojes y los relojes nos dan distintos casos de uso para poder utilizar que nos dan por ejemplo los teléfonos o las tablets en un reloj no tenemos una pandemia de branding no tenemos quizás todas las funciones que nos puede dar un smartphone como por ejemplo una Huawei pero nos da otras funciones es mucho más personal que un smartphone nos permite tener mucha información muchas personas hay una aplicación para ver lo que nos permite ir contando la cantidad de kilómetros que voy caminando en el día y según eso cuántas calorías estoy quemando entonces yo podría tener mi seguimiento de calorías si deseo hojar de peso es para poder realmente hojar de peso con datos que no es importante bueno acá tienen ya la especificación en Android específicamente ya está el público Apple como hay veces está pensando sacar pero si ustedes desean probar no necesitan tener un reloj pueden entrar a la página del escenario emulador y comenzar a ver qué cosas podemos hacer hay muchas funciones exas que pueden utilizar y utilizar y utilizar relojes no solamente relojes también entres también es algo que está bastante común no común pero ya hace buen tiempo quizás todavía está en la etapa experimental no se tiene muchos casos de uso para los lentes pero de todas formas es una tecnología bastante interesante yo lo que quería ver es una aplicación que servía bastante a los dentistas que estaban haciendo una aplicación porque ellos podían tomar fotos inclusive filmar todas sus operaciones utilizando los lentes hay un montón de problemas todavía con la utilización de Google Glass específicos no porque hay temas de privacidad que podrían estar filmando en cualquier momento sin que te des cuenta entonces es una tecnología que está en adopción a mí me creo que no hay mucho la verdad con algunas personas que lo han traído además que el precio es un poco caro aunque estaba más o menos un 500 dólares cada lente pero la idea es que conforme podamos encontrar todas las aplicaciones podamos el precio también se vaya incluyendo y la adopción también va aumentando igual no necesitan tener un Google Glass para poder desarrollar una aplicación pueden entrar y bajar los simuladores y pueden comenzar a probar los distintos usos o aplicaciones que podemos realizar y por último autos ¿no? en el Google iO de este año Google ya oficializó porque había había dispositivos con Android y en autos pero que no eran muy oficiales que eran pero ya oficializó una versión de Android específicamente para autos por lo tanto tenemos una gran cantidad de usos que se le podrían dar y que facilitarían el manejo de autos porque decía luego del dispositivo móvil las personas pasan mucho tiempo en el auto en el mundo ¿no? entonces muchas funciones que nos dan los dispositivos móviles también deberían estar disponibles para los autos además de todas las normas legales que nos incluyen en muchos países no solamente acá que nos permiten utilizar teléfonos móviles manejando pues la idea es poder dar una experiencia al usuario muy parecida a la que tiene con un smartphone pero sin tener un smartphone igual igual es algo que está lanzando se ha formado una organización de Java junto con Google y varios fabricantes de autos para poder tener estos dispositivos nuevos automóviles que ya van a salir a partir del próximo año iba a salir el primer automóvil que iba a tener este año igual bueno la idea es que ustedes no van a comprarse un carro que van a utilizar el ámbito de Java pero hay un regulador bastante bueno además que trabaja con tablets que te permite utilizar muchas de las funciones que nos da pues esta plataforma entonces cuando tenemos dispositivos móviles ya no debemos hablar solamente de teléfonos celulares ni de tablets no tenemos que comenzar a abrir ya nuestra mente y la cantidad de dispositivos móviles que podemos tener a nuestro alcance y que podemos utilizar en su caso para sus proyectos no necesariamente los necesitan tener hay un las posibilidades de tener emuladores que nos permitan utilizar los muchachos estos de Tarahun Smart TV creo que ganaron concursos y ya tuvieron la financiación para poder comprar Smart TV todos los dispositivos no necesariamente necesitan tener de ahí viene un concepto ¿no? que está bastante en moda poniéndose bastante en moda en la actualidad ¿no? porque es la internet de las cosas ¿no? o la internet de Pink's ¿no? ya no debemos pensar solamente que programación móvil o aplicaciones móviles son aplicaciones de teléfonos o sea que es un gran error pero tenemos que ver la gran gama de dispositivos con los cuales podemos trabajar desde lavadoras desde refrigeradoras hemos visto autos no hemos visto cámaras tenemos una alta variedad por lo tanto pues el espacio de proyectos es prácticamente único ¿no? ¿no? lo interesante de estas teléfonos obviamente este es un hombre bastante marketer para poder englobar distintas tecnologías pero en los próximos años ya se está comenzando a hablar bastante de eso ¿no? es una tendencia en el mundo que realmente está empujando las tecnologías jóvenes a niveles que no habíamos visto pero no solamente los proyectos que ustedes tienen o que ustedes van a tener en el curso deberían tratar de ser una aplicación móvil o una aplicación que funcione en un auto porque la idea de esto de estas tecnologías no solamente es darles funciones a los usuarios sino obtener datos de los usuarios ¿no? y es ahí donde viene la siguiente tecnología que también ustedes deben tratar de insertar esos proyectos ¿no? que es indicar una vez que ustedes han obtenido los datos porque ustedes van a tener una aplicación que funcione smartphone que funcione mi reloj ¿no? yo voy a poner gran cantidad de datos de la gente no solamente de usabilidad de cómo utilizan mi producto sino datos inclusive datos personales de ellos de los usuarios ¿no? entonces es una tecnología de poder manejar grandes cantidades de datos y poder obtener insights o información ya no solamente datos sino información de estos necesitaría una ventaja bastante una ventaja competitiva frente a otros potenciales productos que puedan hablar ¿no? por eso que ustedes en sus proyectos ok si voy a hacer una aplicación móvil la aplicación móvil voy a obtener datos utilizando una aplicación móvil entonces luego vamos a pensar de dónde tenemos los datos cómo vamos a poder aprovechar estos datos de repente aprovechando estos datos le vamos a dar una mejor experiencia al usuario vean ustedes no sé si alguno de ustedes han utilizado una aplicación Google Now que seguramente es la cliente de Susandro la verdad que a mí me sorprendió bastante cuando me dijo la aplicación me comenzó a decir que tiene que salir para el trabajo yo nunca le dije que trabajara en tal lado y la aplicación supo que yo trabajaba por Samuel ¿no? y que me iba a demorar esos 50 minutos desde mi casa la aplicación lo supo ¿no? ¿por qué? porque la aplicación comenzó tener datos una vez que obtuvo datos comenzó analizado ¿no? y obviamente darme una sugerencia mejorar la sugerencia que yo tengo que como persona tengo con la aplicación y una de las cosas de las cosas es este es nuestro segredo titán y que está en la mano con lo siguiente ¿no? con inteligencia artificial ¿no? ok es un término un poco complejo este que realmente hay mucha investigación en este rubro ¿no? realmente es bastante interesante ¿no? pero como que cierra el círculo ¿no? una vez que nosotros obtenimos o nos comunicamos con los usuarios utilizando los dispositivos móviles incluso las computadoras un poco en este rubro los dispositivos de integración con el usuario obtenemos los datos los tenemos en una base de datos por lo menos inmensa en la cual podemos tener información los siguientes para aprender de estos datos y es lo que hace esta aplicación con el lado comienza a aprender de mi información que está obteniendo y obviamente le comienza a dar una mejor experiencia darme de repente soluciones a los problemas que podría tener ¿no? entonces esta tecnología pues nos cierra acción obviamente si hay que tener cuidado ¿no? el tema de privacidad y eso viene la mejor de la forma correcta parte de repente de análisis entre las aplicaciones tiene que también tener un apartado de la privacidad porque estamos obteniendo gran cantidad de datos y intento obtener información valiosa pero no de repente no entonces habría que manejarlo de una manera correcta ¿no? ¿no? si aún todavía tienen ciertas dudas ¿no? este de qué podrían realizar yo les doy una pequeña herramienta que a mí la verdad me ayuda bastante cuando tratamos de comenzar algún proyecto obviamente el desarrollo es otra cosa pero por lo menos para comenzar los proyectos ¿no? primero tenemos que pensar en el mundo creo yo o sea el mundo con las tecnologías con el internet pues el mundo cada vez es más cercano ¿no? si nuestra visión quizás es el Perú como producto el Perú pues como producto en tecnologías internet o tecnologías móviles en general Perú es muy grande ¿no? entonces si de repente pensamos un poco más grande a nivel regional a nivel mundial ¿no? es pues el éxito de repente lo valioso de mi proyecto va a ser mayor ¿no? además que con los costos bajos de ahora ¿no? ya no cuesta nada casi nada hacer un proyecto tenemos tecnologías de cloud que son gratuitas a más o menos de un año gratis ¿no? para todas sus tecnologías de cloud gratis ¿no? y otra parte también es pensar en el mundo no es real entonces lo primero que ustedes sigan tienen que ver y tratar de enfocarse cuál es el problema que van a tratar de solucionar un problema ustedes deben enfocarse un problema en la sociedad tenemos un montón de problemas problemas en la sociedad de Perú que normalmente se comparten en otros países pero siempre hay problemas ahora tenemos el de la delincuencia ¿no? la policía ¿no? tenemos de repente el tráfico ¿no? el tráfico de la ciudad ¿no? tenemos que seguir pues de repente en el ámbito de la agricultura podemos tener problemas en diversos ámbitos en diversos sectores hay problemas entonces primero tengo que ver de qué problemas vamos a querer nosotros solucionar que es claro luego tenemos que ver ok, ya sabemos el problema pero hay personas que se ven involucradas con el problema ¿no? ¿quienes son estas personas? ¿no? ¿a quienes vamos a salvarles la vida? ¿no? en ese sentido ya tenemos el problema por ejemplo el tránsito el tráfico entonces ¿a quienes les afecta? pues de repente les afecta a los que conducen autos ¿no? a los que conducen unidades de transporte público a los taxistas hay personas que se ven muy afectadas por el problema entonces con nuestro producto nosotros le vamos a salvar la vida a esas personas luego viene la tercera fase ok, ya tengo el problema tengo quienes a quienes les voy a salvar la vida entonces ya ok ahora recién comienzo a esforzar qué solución qué producto voy a poder llevarles a estas personas y les va a solucionar el problema entonces puedo pensar de repente una aplicación móvil uno que se encargue de no sé de tener información en tipo real y práctico el tipo de información siempre sale ¿no? o de repente una red social no sé si no se hace alguna aplicación que me permita saber en qué lugares las pistas están con huecos cerradas ¿no? bueno, es ejemplo pero dirá que existen aplicaciones no es ejemplo ¿no? o de repente una aplicación que me permita ver si una unidad de transporte público tiene multas ¿no? yo me estoy subiendo un carro y quisiera saber si tiene multas si tiene... podría saber dónde los datos están ¿no? están en el portal de municipal y ahí ustedes van a ver los datos gratuitos de las unidades de transporte público si tienen multas ¿no? hay un montón de datos que pueden entrar en el que se ha pasado entonces una vez que ya tenemos el problema tenemos quiénes son los que les han solucionado la vida con el problema ya lo recién comentamos a ver cómo vamos a solucionar el carril pero este punto si es muy importante ¿ya? muy importante porque ustedes no van a comenzar por ejemplo en mi caso yo no... voy a comenzar a hacer una una aplicación o un producto para personas que practican el ciclismo de montañas y la vida lo he hecho ¿no? si no me apasiona ese deporte yo no voy a hacer una aplicación que haga eso ¿no? porque al final primero no voy a tener conocimiento del mercado no voy a tener conocimiento del problema en sí un conocimiento real voy a suponer un montón de cosas ¿no? entonces lo que yo les recomiendo es que ustedes que han planificado un proyecto vean en qué son buenos y con qué cosas conocen más y en ese campo que ustedes conocen más también hay un montón de problemas que pueden solucionar ¿no? de esa manera primero se van a divertir no van a estar haciendo su tesis ¿no? se van a divertir no van a sentir como una obligación sino van a sentir que estamos contribuyendo a la sociedad a solucionar el problema ¿no? este... y además que lo van a hacer bien ¿no? no van a... al finalizar su tesis este... de repente cuando ustedes intentan implementar ese producto en la vida real ¿no? se dan cuenta que si es algo que ustedes conocen ¿no? eh... la probabilidad de éxito es bastante mayor ¿no? ¿no? o sea no hagan de repente si no lo sé pues a... si... no sé... nunca en mi vida jugó un deporte hacer algo relacionado a los deportes ¿no? o de repente si soy el peor vestido que no me interesa la moda hablo de modas ¿no? ¿no? entonces... eh... la idea es que ustedes vean que es realmente la definición eh... bueno obviamente luego pueden hacer una pequeña relación ¿no? y tratar de probarla de repente con sus compañeros o con algún profesor ¿no? eh... ¿no? por ejemplo ¿qué cosas? ¿no? este caso es un ejemplo ¿no? pero entendemos desarrollar un aplicativo móvil que ayuda a las bandas universitarias es una persona que le gusta la música ¿no? avanza a conocer y tenemos una mayor interacción con su público para esto tenemos experiencia en el circuito de bandas universitarias eso es súper importante ellos tienen esa experiencia ¿no? así como también hemos participado en la organización de bandas universitarias es una persona que está metida en este tema sabe cuál es el problema por lo tanto le va a dar una solución yo les recomiendo eso esto quizás lo pueden conversar con algún profesor con algún compañero de repente con alguna persona que se involucra en esta industria o en este ambiente y les puede dar un montón de feedback un montón de retroalimentación que les va a servir para que vayan a volver de una mejor manera su proyecto el objetivo por lo menos de su proyecto y a partir de esto cuando esto ya lo viene pasando el trabajo ya comienza bueno todo el tema del diseño del desarrollo del proyecto del proyecto ¿no? si aún así si aún así si aún así tienen más dudas todavía tienen dudas ¿qué cosas pueden hacer? les recomiendo entrar a Google y tenemos esta palabra ¿cuál es apodicimiento de Word? ¿ya? les va a salir bueno primero el primer item del estado de Google a darle click es un artículo de Wall Street de UNAMS de Mark Addressing Mark Addressing fue el creador de Letyscape ¿no? el empresa Letyscape que en la gente no la conocen pero fue de los navegadores que le hizo mucha pérdida en Internet Explorer ¿no? y él hizo un artículo bastante amplio de todos los lugares de las distintas industrias en las que el software está metido incluso dijo muchas empresas de distintas industrias son empresas de software realmente por ejemplo Amazon le puse Amazon comenzó vendiendo libros Amazon es una empresa de software ¿no? este y muchas muchas industrias ¿no? entonces pueden entrar pueden revisar ese artículo lo pueden mirar como en el libro de ustedes si el otro por otro lado les va a pedir les va a pedir un pago pero si ustedes googlean y entran desde Google al primer item no les va a pedir un pago va a entrar de frente a la gente ¿ya? bueno eso fue todo gracias chicos aplausos 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 ¿existe ahora algún lado que tenga continuidad de negocio entre un negocio claro que si todos los bancos transinforman los significativos de cualquier negocio desde el banco de trading del banco de capital de Scorchola todo el mundo sus políticas que vienen generalmente definidas están llegando a estamos llegando ya a niveles de madurez más superficial estamos incluso haciendo ya acumulando pruebas sectoriales la idea es en el año 2012 en el año 2012 en Gran Bretaña promueve el negocio es Gran Bretaña en Gran Bretaña han hecho el ejercicio sectorial han pagado todos los bancos con un ejercicio que ha activado todo su teléfono en cuanto a negocio y a partir de eso han tenido una serie de lecciones aprendidas que han permitido corregir las transacciones que tienen a través del ejercicio sectorial eso es lo que estamos ahora trabajando estamos trabajando cómo vamos a hacer un ejercicio sectorial cómo es que interviene ASPAN como rol articulador quizás tuvimos un ejercicio sectorial con lo que hubo un diagnóstico de físico entonces ahí realmente hubo un colapso colapsaron las medidas financieras realmente que se pudieron comunicarse una vez el teléfono un Excel que estaba operando en aquel entonces que era de un policía según digital era el niño de un teléfono que realmente sirvió para poder comunicarse para poder aplicar todos los ministros de los planes que había ocurrido un evento alterado entonces estamos trabajando en organizar eso ver cómo decidimos las estrategias de discriminación para que se puedan activar realmente estos planes de una manera bastante inmediata normalmente los bancos y casi todo el sector financiero se trabaja con unos tipos objetivos que están alrededor de las 8 horas o sea en 8 horas en promedio se deben de reanudar las operaciones de un evento alterado lo ideal es que sean 4 pero hay dependencias hay externalidades o sea dependemos de proveedores externos si el proveedor se puede levantar en menos de 8 horas no es casi que eso podría haber una operación particular más o menos prueba de ahí el SDS es un interrector más bien continente de negocios es una buena práctica todos deberían tener continente de negocios es una inversión es costosa lo que garantiza es que somos una empresa social soy un proveedor social lo que hace la SDS es un interregulatorio ya normado ya definido es un interregulatorio es un interregulatorio es una circular que toda la SDS puede tener un interregulatorio lo que hace la SDS es normal y una norma para que sea obligatorio que la SDS es un interregulatorio el tema del portal de información con más barcos y ya no insisto que la SDS no está que te da toda la información de los bancos a una persona cualquiera contando a la página de SDS es información pública definitivamente o sea hay un portal donde se puede descargar información los bancos permiten información a la SDS bueno las jueces ya pueden estar a los SDS es una información pública pero internamente nosotros estamos trabajando no solamente en dar información al público general sino tener darle la posibilidad a ese banco que se pueda comparar con la competencia darle información restringida que solamente es de interés de cada uno de los bancos para que puedan compararse hacer análisis entre ellos quizás una información más preparada más detallada que la información que es un poco más general que da SDS si en el caso de la dictata se le echa a las personas de Colombia por medio de seguridad Hoy en día, los bancos, a menos en eso, con una situación de seguridad, con más de que todavía hay 80% de esos bancos que no llegan a los servicios de banco. Y incluso, al menos el PSP tiene su aplicación para los bancos, Interbank igual, EODA igual. Lo que pasa es que está llegando a la persona bancarizada, está llegando a ese 20%. Ese 20% que tiene una cuenta de ahorro en el banco. Ese 80% de gente no tiene acceso a esas financieras, no tienen una cuenta de ahorro. No pensemos en MIPA, pensemos en el profundo. Pero, ¿cómo se llama? Los bancos hoy en día dan cuenta de ahorro, así que no es un cero, o sea, una cuenta de ahorro libre. Que puede ser muy limitada con los clientes. Claro, pero la pregunta es, ¿está la industria del banco? No, falta otra parte, que la gente se decida a utilizar esas luces financieras. Entonces, esa porcentaje de la población que le llaman la no bancarizada, a pesar de que existen todas las facilidades, no se ha decidido por utilizar. Y hay muchas razones. Por ejemplo, puede vivir en un lugar donde no exista una agencia bancaria. Le hay que desplazarse dos horas para ir a la agencia bancaria. Ok, puede ser que llegue en algún lugar, seguramente una agente, cuando estamos llegando a la cercanía. De alguna forma se va a tener que desplazar del campo hacia esa agente. Pero otra cosa sería que sí necesito tener una cuenta. Porque la idea de la billetera electrónica no es que yo me afile a una cuenta de ahorro. Sino que la cuenta es el número. Es el número celular. Así como ustedes compran una tarjeta de pago, no le están cargando de entrar al celular, va a funcionar de la misma manera. O sea, que yo pueda transferirle, pueda parar el taxi, pueda parar la bodega. Incluso como el celular tiene un porcentaje que le utiliza el 24%, la cobertura es casi a nivel nacional, como en los operadores, realmente sí va a servir de un mecanismo de reducción financiera. Es el banco que va a poder llegar hacia el entorno de su cuello. Pero, el de la recarga, el de la recarga, el de la recarga, el de la recarga, ¿cómo va a ser la recarga si realmente no existe la recarga? Si está tan alejado de los barcos, si está tan alejado de todos los medios, puede ser como el celular, ¿cómo va a ser la recarga? ¿Cómo va a ser la recarga? ¿Cómo va a ser el estado? ¿Cómo va a entrar el sistema si existe el tratamiento? Bueno, es cierto. Tiene que haber un originador. El originador es que en algún lugar va a tener que recargar esa cosa. En algún lugar se va a tener que recargar. En un agente, un trajero, en algún lugar va a tener que haber un punto de recarga. Ese es el inicio. Si tienen la posibilidad de recargar, ya lo pueden usar. Porque, es cierto. El inicio es un lugar donde puede recargar. Y en este caso, entonces, si ya tienes un punto de inicio, ¿cuál es la diferencia de lo que ya se va a pasar? Es decir, ¿cuál es la diferencia de lo que ya se va a hacer? ¿Cuál es la diferencia de lo que ya se va a pasar? ¿Y en la última diapositiva había una hoja de ruta? ¿Se acorda? y el primer punto de entrada es transacciones personas a personas es decir, yo le pago a él o le le pago al taxista con una transferencia de teléfono celular, yo pago la rodea yo pago esa transferencia, tipo de tipo de persona a persona pero la ventaja es que en la medida que se vaya utilizando vamos a descubrir patrones de comportamiento patrones de consumo de personas que no están organizadas vamos a ver cierto nivel de comportamiento de pago, vamos a ver cierto nivel de ingresos y eso abre la posibilidad de que podamos otorgarle un microcrédito, un crédito de corto plazo de una cantidad bastante pequeña ¿para qué? para que esa persona ya no tenga que recurrir a seguramente remesas, no tenga que recurrir a un prestatista no tenga que recurrir a pedirle plata al estado de un familiar esta realidad, le podemos entregar un microcrédito sobre la base de un riesgo de comportamiento de pago aparece el microcrédito y automáticamente va a aparecer el medio seguro es decir, se van desarrollando las microfinanzas entonces, el abanico de productos poquito a poco se va descendiendo no solamente abarca persona a persona también hay aplicaciones el sistema mobile collect que permite que las empresas utilizando líneas celulares puedan hacer pagos y cobranzas entre empresas en un nivel de una parte mucho más desarrollada como el teléfono celular que voy a manejar fotos con ese teléfono también podría comprar eso menos que no es cierto podría comprar computos podría comprar acciones podría comprar bonos es un abanico que comienza porque ustedes están mencionando la referencia de personas a personas pero tiene un papel también mucho más allá de decir, que voy a llevar al banco el teléfono y cada vez depender menos de las agencias las agencias las agencias ¿qué es el teléfono? el teléfono ¿qué es el teléfono? el teléfono está en Colombia ¿en Colombia? ¿en Colombia te va con el teléfono? ¿la vivienda? ¿y cuando llegue al teléfono? ¿el teléfono? no, no es que el teléfono va a ir a Perú sino el modelo del teléfono el modelo del teléfono lo vamos a tener en la zona es un proyecto bastante electrónico donde va a trabajar con un ecosistema el ecosistema está trabajando el banco trabaja el gobierno y trabaja las empresas de la economía en realidad vamos a implementar nuestro ecosistema que va a funcionar la garantía de la iniciativa de la economía una pregunta ¿cuándo usted tiene cuentas que en primer banco o se va a hacer cuando se da ese sistema que busquen todas esas cuentas tratan de ver con estos sistemas y van a poder identificar los servicios? ¿por qué es el proyecto de la economía de la economía o 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 de la economía de la economía bueno, ¿me viés? si el principio tiene el teléfono que es un paralelo a las cuentas que puedan tener ese sistema ah, paralelo claro, la cuenta es el número ah, bueno ¿y qué parás tan típico? si te roban el celular aparece el microsaguro es un efecto POS exactamente el microsaguro lo que hace es transfiere ese riesgo de que tienes una pérdida por el producto de un robo de soporte de la cuenta preventivo o sea, el seguro si, de hecho es preventivo pero preventivo es el concentrador de fraudes ¿se acuerdan que les comenté que le dices el tipo de teléfono y te va haciendo la cuenta y te ha visto como tuvo paga lo ha visto muy clave te roban el teléfono y te va haciendo no te haces la cuenta pero si te pueden robar bueno, hasta que tú te comuniques para bloquear el número o si quieres cambiar de número es cierto ese es un tema que está a poder desarrollar se trata un de los acuerdos tecnológicos pero que después va a acompañar con un microseguro y eso tiene que ya desarrollar la compañía de seguridad algo que transfiere ese riesgo y bueno que permita obtener un resarcimiento producto de ese robo gracias 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 Gracias.